Hola, muy buenas, soy David Ortega y hoy vengo con un vídeo pues un tanto especial ya que sabéis que llevo un tiempo diciendo pues que este canal no solo se va a dedicar a la impresión 3D sino que también voy a tratar el tema de la robótica y la electrónica ya que son pues son temas que desde hace mucho tiempo pues me han gustado por este motivo hoy traigo este vídeo introducción donde te voy a enseñar como pues con esta pequeña placa controladora de aquí podemos crear un sistema de inteligencia artificial en tan solo unos minutos esta placa es la famosa Nvidia Jason Nano y esta en concreto pues es la de 2 gigas la estáis viendo aquí y para quien no lo sepa pues al final y al cabo es una Raspberry Pi pero super vitaminada que como ya he dicho pues podemos hacer cosas de inteligencia artificial pues en tan solo unos minutitos así que si tú también quieres aprender a introducirte en este mundillo de la robótica e inteligencia artificial pues ya sabes que hasta el final de este vídeo porque te voy a indicar paso a paso cómo puedes hacerlo así que nada dicho esto pues dentro vídeo y antes de comenzar ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribiros estáis activa la campanita y recordad pues que aquí abajo dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas además seguidme en instagram que es arroba de urcu y uniros a mi grupo público de telegram que como digo todo en la descripción del vídeo este vídeo como he comentado pues va a ser una especie de introducción para que veáis lo que puede hacer esta pequeña placa pero que en un futuro lo utilizaremos para hacer algún robot así que de verdad espero que os guste y nada lo primero que vamos a hacer es ir a la página oficial de Nvidia para descargarnos la imagen con el sistema operativo que vamos a utilizar así que nada vamos aquí a mostrar la pantalla y os enseño los siguientes pasos y nada para descargar una imagen pues nada simplemente vamos a ir a Google y vamos a escribir pues Nvidia Jackson Nano y nos vamos a ir pues como estoy viendo pues a la página oficial la que pone pues esta de kit de desarrollo Jackson Nano para IA y robótica así que nada le pinchamos aquí ya estoy viendo que esta es la placa que tenemos vamos a bajar del todo y aquí ponemos en vamos a este botón del centro de descargas vamos a ver si esto carga aquí tenemos pues un buscador que podemos buscar directamente por por palabra o directamente vamos a filtrar por la de son nano así que nada voy a marcar este check y como estáis viendo pues aquí hay un montón de descargas pero una mira que interesa en la de son nano de 2 GB básicamente porque es la que tengo hecho vale si vosotros tenéis la de 4 GB que creo que hay un modelo de 4 GB pues os descargáis la de 4 yo descargarme esta así que nada voy a esperar a que se descargue todo esto y ya una vez que esté descargado el círculo tendremos que descomprimir para digamos grabar la imagen en nuestra tarjeta SD así que nada voy a hacer aquí un pequeño corte y ahora nos vemos y nada para grabar la imagen en nuestra tarjeta SD pues voy a usar este programa que es el balena etcher por supuesto también por supuesto también necesitamos un lector de tarjetas SD así que nada voy a seleccionar aquí la imagen como estoy viendo ya la de descomprimido del zip así que nada selecciono esto aquí selecciono el pendrive que en este perdón en la tarjeta SD que en este caso es este y nada simplemente damos aquí a flash y esto por nada tardará unos minutos así que unos tener paciencia porque eso también dependerá de vuestra tarjeta SD de la digamos de la cantidad de megas que tenga de lectura y de escritura y también de vuestro adaptador de tarjetas SD así que nada un poquito de paciencia pero seguramente luego terminará correctamente y nada luego ya simplemente por conectar la tarjeta SD en la placa digamos de nvidia jetsong nano y nada ya por último pues tenemos que instalar la imagen en la tarjeta SD que esto se hace igual que cualquier distribución linux seleccionamos aquí el idioma yo por defecto voy a dejarlo aquí en inglés porque sinceramente lo prefiero aquí selecciono la zona horaria y aquí ya voy a poner pues ya en mi nombre el nombre de la de la jackson y la contraseña de administrador así que nada hecho esto le damos a continuar el usar toda la memoria de la tarjeta SD así que continuamos y esto sí que sigue muy importante que es crear la partición de swap ya que bueno al fin al cabo tenemos una de 2 gigas que al final al cabo pues es muy poquito entonces esto lo que va a hacer es que coja de espacio de la tarjeta SD para meterla en la memoria ram y esto nada ya se va a poner a instalar el sistema operativo que simplemente tendremos que esperar y listo por nada como estés viendo ya tenemos aquí nuestra envidia de sonano pues totalmente preparada con el sistema operativo instalado y ahora nada simplemente lo que vamos a hacer es abrir el terminal y vamos a escribir una serie de comandos que por supuesto pues como son un poquito largos y extensos os lo voy a dejar todos escritos en la descripción del vídeo para que simplemente tengáis que copiar y pegar así que nada vamos a empezar por el primer comando y vamos a seguir como como digo pues escribiendo toda una serie de comandos para preparar nuestra envidia y el sonano con los modelos correspondientes para digamos empezar a trabajar con la inteligencia artificial como estoy viendo ya estamos haciendo aquí una copia del repositorio de github donde están pues todas las herramientas como digo para poder trabajar con la inteligencia artificial de envidia así que nada simplemente hacemos aquí un clon para digamos descargar como digo todo y ahora pues empezar a instalar y a preparar como estoy viendo y estoy aquí preparando las carpetas donde se va a instalar todo así que esto va a tardar también un poquito y es lo que va a salir ahora una ventana de color verde que es realmente importante que hay podemos seleccionar pues los diferentes modelos que existen de inteligencia artificial pero bueno vamos a ver si sale ahora esperamos un poquito y continuamos pues listo aquí tenemos la ventana como estaba diciendo de los diferentes modelos que hay detección de objetos personas esto básicamente de momento lo vamos a dejar como viene de serie pero bueno si en caso de que queráis instalar pues modelos más específicos o algún modelo en concreto pues saber que aquí lo podéis directamente instalar y como digo el dejar tal cual así que simplemente doy a aceptar y esto continúa es una herramienta por si queremos entrenar nuestros propios modelos como en este vídeo no va a ser el caso por nada simplemente no lo voy a marcar pero para que sepáis pero para que sepáis que en caso de que queráis entrenar vuestros propios modelos pues simplemente tendrías que marcar esta opción yo en mi caso voy a darle skip pero vamos en próximos vídeos seguramente esta herramienta la utilicemos y nada hecho esto pues no vamos a ir a esta rota de aquí donde ya por defecto pues hay una serie de vídeos que ya vienen digamos en lo que nos hemos descargado por ejemplo voy a abrir este de peatones que simplemente para que veáis pues es un vídeo que bueno simplemente hay unos peatones caminando tranquilamente entonces vamos a este vídeo vamos a empezar a trabajar con la inteligencia artificial y vamos a ejecutar este comando por supuesto podéis parar el vídeo para que veáis el comando y como estáis viendo pues al ejecutar este comando ya el sistema me está detectando a través de cuadrados verdes por donde están las personas pero bueno como estáis viendo a veces este modelo pues falla un poquito la verdad que no es muy fiable del todo así que nada vamos a ejecutar otro comando para que veáis que hay modelos mucho más trabajados y mucho más potentes así que nada vamos a ir a esta carpetita vamos a la carpeta como digo de tools y vamos a descargar pues un modelo un poquito más potente pues tenemos este de pet net entonces vamos a ejecutar el comando indicando que trabaje con ese con ese modelo aquí estoy indicando en este comando pues el que trabaje con el modelo de pene como ya he comentado y nada vamos a indicar pues con el que vi con qué vídeo queremos trabajar y también vamos a marcar pues una salida que en este caso va a ser output barbaja pet punto mp4 para que nos grabe la salida y como estáis viendo por este modelo pues es mucho más fiables como estáis viendo pues me detecta las personas totalmente perfecta y nada y este es otro vídeo que también viene por defecto y como estáis viendo pues es un vídeo que realmente está movido pero bueno vamos a trabajar con un modelo que realmente es la leche así que nada vamos a ejecutar este comando para que veáis en todo lo que puede hacer este modelo y sobre todo lo que puede trabajar y sobre todo lo que puede hacer pues la tarjeta de envidia de hecho nada vamos a coger aquí el modelo de city escapes y vamos a seleccionar el vídeo con su correspondiente vídeo de salida de salida para después grabarlo vale como estoy viendo pues aquí es un modelo que me está detectado totalmente de forma muy fiable pues los colores de los colores por los árboles nos pilla en verde el cielo en azul el suelo en moradito y la verdad que como estáis viendo es un vídeo que está realmente movido pero que como digo la tarjeta envidia de sonanos pues trabajar realmente bien nada por aquí voy a dejar este vídeo introducción de la envidia de sonar aunque como estáis viendo pues una placa realmente potente donde podemos hacer realmente cosas muy interesantes como esto de inteligencia artificial como digo esto ha sido un vídeo introductorio en el próximo vídeo veremos más cosas relacionadas con la robótica que espero que os guste así que de verdad espero que deis un like y que apoyéis este tipo de contenido en el canal porque mi intención es traerlo pues más a menudo no solamente impresión 3d sino también pues como he dicho al principio son temas de robótica y de electrónica así que de verdad por aquí dejo el vídeo sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscríbete activa la campanita y recordar que aquí abajo por dejó todas mis redes para que me podáis seguir en ellas seguidme en instagram que es a robador y unidos a mi grupo público de telegram y como digo todo en la descripción de este vídeo así que ahora sí que sí me despido chao chao